Don Humberto. ¿Don Humberto es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No, yo no le hago a decir mi nombre. Ella va a hacer de comer. Allá en... ¿Qué te está pensando ahí? ¿No te lo vas a decir? No te lo vas a decir, no te lo vas a decir. No te lo vas a decir, no te lo vas a decir. ¿Ricardo? ¿El budo? ¿Sí? ¿Y usted cómo se llama? Luis. ¿Sí? Luis. ¿O Humberto? ¿Humberto? ¿Humberto es su nombre? Hombre. ¿Nombre? Nombre. ¿Cuántos años tiene? Veinte. ¿Tiene veinte años? Veinte. ¿Y de dónde vive? ¿Dónde vive? La tiene mami. Sí. Sí. Tiene más... ¿Tienes hermanas? Don Humberto, ¿tiene hermanas? Una, dos o tres tengo. ¿Dos o tres? Tres. ¿Y cómo se llaman? Tres. ¿Cómo se llaman sus hermanas? Tres. ¿Cómo se llaman sus hermanas? Tres. ¿Cómo se llaman sus hermanas, don Humberto? A la orden. ¿Tiene que repetirle más? ¿Cómo se llaman sus hermanas? Don Humberto, ¿cómo se llaman sus hermanas? Don Humberto, ¿sabes qué día es hoy? ¿Hoy qué día es, don Humberto? Sí, señora. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es lunes? ¿Hoy es lunes? Seguramente es lunes. ¿Y usted dónde vive? Cuando abre el día, entonces me llaman. ¿Los llaman? Dijeron que lo llamara, allí es la policía. Ya. ¿Y en qué ciudad vive usted? ¿En qué ciudad vive? Yo vivo la vieja de la viejita. Me han necesitado la navidad. Está por ahí. Yo no sé si era en la suya o será en otra. ¿Sabe quién soy yo? ¿En dónde? ¿Yo quién soy? No sé. ¿No se acuerda cómo me llamo? No. Vieron que me llamaban. ¿Qué ellos me llamaban? ¿Lacelo? ¿Y su papá? ¿Y su papá todavía está? ¿Y su papá dónde está? ¿Y su mamá? En Santa Marta. ¿Y su mamá? ¿Su mamá, don Eduardo? Y el doctor no. En Santa Marta. ¿Y Santa Marta? ¿Tiene hermanas? En Santa Marta. Viene una o dos para acá. Y entonces me llaman. ¿Y cómo se llaman ellas? ¿Cuál es el nombre de sus hermanas? No me acuerdo cómo ves que ella, mamá. Nos encontramos en el hogar geriático, volver a nacer, con el señor Humberto. Es un paciente de tipo Alzheimer, tiene 81 años de edad, no se ubica geográficamente. Tampoco se acuerda. ¿Esa es tampoco la...? Ni su edad, ni su nombre. Todo se ubica geográficamente. ¿Era la ciudad? Ya no se puede mover por sí solo. Está en silla de ruedas. Para comer, para vestirse, tiene que ser, pues, ayudado por las personas de acá del hogar geriátrico.